Detuvieron a uno de los cabecillas del asalto a la disco LAF de La Calera, esto ocurrió el 19 de agosto del año pasado. El Toro Aguilera, ya son cuatro los responsables que están en la cárcel. Hacen falta 5.000 millones de pesos para solucionar los problemas de obras públicas de la ciudad. Esto lo calculó Mariano de Juan, que es el titular de desarrollo urbano. Ahí le voy a explicar. 2.000 millones, 2.100 para todas las cloacas que hacen falta. 1.800 para asfaltar las 9.000 calles que hace falta. 400 millones para... Esto andamos bastante bien. Gas tiene entre el 15 y el 20% de la población. 500 millones para terminar con la red de desagües. Y 300 millones más para alumbrado público adicional. Ahora recordemos que la Fundación Mediterránea estimó hace poco que en los últimos 10 años no llegaron ni con suerte a invertir en Córdoba 3.000 millones de pesos. O sea que si uno saca una proyección para estar hoy, harían falta casi 20 años. Ay, ay, ay. No, pero ya lo vamos a conseguir. Alguien nos va a prestar 5.000 millones de pesos. Porque son 5.000 millones de pesos. ¿Y el presupuesto anual no son casi 5.000 millones? El presupuesto son 4.000 y pico millones este año. ¿El presupuesto anual de la Muni? ¿De la Muni? Claro. Más o menos, o sea, harían falta... Un presupuesto. Casi un presupuesto. Claro. Un presupuesto y no pagarle nada a nadie. Nadie. Un año en los empleos municipales, nadie cobra, donan a la municipalidad, a la ciudad. El presupuesto paga, hacemos todas las obras. Hacemos todas las obras. Sí, pero que te las van a destruir cuando no les pague. No, no. Círculo. Bueno.